Música Sí, buenas tardes. Mi nombre es Vinora Rojas de la Comunidad Brisa del Yorubí. Quiero hacer un llamado extensivo a la gente a que nos aboquemos al trabajo para aprender, indagar y entender por qué razón a la constituyente. Qué cosas tenemos que defender, todos los logros que en Revolución, gracias a nuestro comandante Chávez y ahora al comandante Maduro, hemos conseguido. Debemos seguir luchando y trabajando y la constituyente es la oportunidad de oro que tenemos para consolidar, mejorar los artículos, reforzar los artículos de manera de que podamos incluir ahí también los que sean necesarios en pro de que se mantengan las misiones y todos los beneficios para el pueblo que se han logrado y los que nos faltan por lograr ahora en Revolución. Instituto Nacional.